Se nos fue de las manos No te supe llevar Ya no somos extraños A las puertas de otro bar Y las canciones que solíamos tocar No volverán a sonar Adiós, si no nos volvemos a ver mejor El tiempo vivido no fue un error Quedémonos con eso Adiós, si no estoy contigo estaré mejor Que vivo la vida a medio pulmón Esa no es forma de hacerlo Yo esquivaba problemas Tú me hiciste olvidar Se gastó el calendario Y no lo vimos pasar Adiós, si no nos volvemos a ver mejor El tiempo vivido no fue un error Quedémonos con eso Adiós, si no estoy contigo estaré mejor Que vivo la vida a medio pulmón Esa no es forma de hacerlo Y las canciones que solíamos tocar No volverán a sonar No volverán a sonar No volverán a sonar Adiós, si no nos volvemos a ver mejor El tiempo vivido no fue un error El tiempo vivido no fue un error Quedémonos con eso Adiós, si no estoy contigo estaré mejor Que vivo la vida a medio pulmón Esa no es forma de hacerlo Adiós, si no nos volvemos a ver mejor El tiempo vivido no fue un error El tiempo vivido no fue un error Quedémonos con eso Adiós, si no estoy contigo estaré mejor Que vivo la vida a medio pulmón Esa no es forma de hacerlo Que vivo la vida a medio pulmón Que vivo la vida a medio pulmón Esa no es forma de hacerlo Esa no es forma de hacerlo La vida a medio pulmón